El gobierno alemán busca redefinir sus relaciones con China. El gigante asiático es desde hace seis años su principal socio comercial, un estrecho vínculo que no todos ven con buenos ojos. Hay quien piensa que la economía alemana se ha vuelto excesivamente dependiente, una dependencia que podría poner a la primera potencia europea en una situación vulnerable si las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos por la cuestión de Taiwán derivan en sanciones económicas. ¿Pero hay realmente una relación de dependencia económica y hasta qué punto puede permitirse Alemania desacoplarse de su mayor socio comercial? Se lo explicamos en el siguiente reportaje. El pasado 4 de noviembre el canciller alemán llegó a Pekín para protagonizar una visita oficial no exenta de polémica. Olaf Scholz se convertía así en el primer mandatario occidental en entrevistarse con el presidente chino Xi Jinping tras su reciente reelección para un tercer mandato. Algunas voces en Alemania calificaron de inoportuna la visita y exigieron a Scholz que no eludiera cuestiones espinosas como la situación de los derechos humanos de la minoría musulmana de los uigures. Pero al margen de la cuestión de los derechos humanos, la visita de Scholz a Pekín llegaba precedida de importantes tensiones en el seno de la coalición de gobierno. La naviera estatal China-Cosco se disponía a adquirir el 35% de una terminal de contenedores en el puerto de Hamburgo, una operación que contaba con el beneplácito del canciller, pero a la que se oponía gran parte de su gobierno ante el temor a una excesiva influencia de China en una infraestructura crítica. Finalmente Scholz cedió a las presiones y Cosco contará con una participación considerablemente menor que limitará su capacidad de decisión. Una decisión en la que sin duda pesó el precedente de la guerra en Ucrania y la crisis energética derivada de la dependencia del gas ruso, una dependencia que según la ministra de exteriores no puede repetirse con China. ¡Gracias! 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 Una estrategia por la cual China pasa a ser contemplado no solamente como socio de Alemania, sino también como competidor y rival sistémico. Un replanteamiento que el gobierno alemán lleva tiempo diseñando mucho antes de que estallara la guerra en Ucrania. ¡Gracias! 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 ¿Hasta qué punto tiene Alemania una relación de dependencia económica con China? Es cierto que el gigante asiático es desde hace seis años el principal socio comercial de Alemania. El intercambio comercial entre ambos países se eleva a casi 250.000 millones de euros anuales, una cifra que ha ido en aumento en los últimos años y que ha permitido a China superar a tradicionales socios comerciales de Alemania, como Países Bajos o Estados Unidos. El peso de los intercambios con China en el comercio exterior alemán ha ido aumentando paulatinamente en las últimas tres décadas. Actualmente representa cerca del 10% del total. Sin embargo, no se puede negar la existencia de determinados desequilibrios. Uno de los más significativos tiene que ver con el creciente déficit comercial. Alemania importa mucho más de lo que exporta a China. Una tendencia que se ha acelerado en los últimos tiempos. El déficit comercial alcanzó un nivel récord en el primer semestre de este año con más de 41.000 millones de euros. Está claro que Alemania depende enormemente de sus importaciones de China, sobre todo bienes de consumo o materias primas para la industria. La realidad, sin embargo, es que Alemania es para China mucho más que un simple mercado en el que vender sus productos. En su reciente visita a Pekín, el cancillerista, alemán pidió lo que calificó de relaciones comerciales justas. Alemania acusa a China de un creciente proteccionismo y de poner trabas a las empresas extranjeras. Pero ¿qué hay de cierto en esas acusaciones? Hay realmente un creciente proteccionismo por parte del gobierno chino? La República chinesa continúa un objetivo, un objetivo estratégico, de que se desarrollen estratégicamente sectores, como por ejemplo la construcción de máquinas o la tecnología de network. Y lo segundo es que en esos clísteres, los que la República chinesa identifica, no tienen el impacto de la industria, sino que no hay ningún impacto de la industria. Y de que los compañeros no tienen el impacto de la industria chinesa que podría tener un punto de vista en el que la industria chinesa tiene. Como veíamos antes, la polémica en torno a la terminal del puerto de Hamburgo ha puesto sobre la mesa el debate sobre la presencia de empresas chinas en sectores críticos. Pero ¿cuál es el peso real de las compañías chinas en Alemania? ¿Cuántas empresas alemanas son de propiedad china? Según los últimos datos disponibles, es Estados Unidos quien encabeza la lista de países con más empresas alemanas en su poder, con cerca de 1.800, muy por delante del resto de países y también de China, que figura apenas en la décima posición. Sea como sea, la mayoría de opiniones coinciden en señalar la dependencia de Alemania de las materias primas chinas, específicamente de las denominadas tierras raras, un conjunto de minerales indispensables para la fabricación de componentes tecnológicos y clave para impulsar la transición energética. China es con diferencia el mayor productor del mundo de tierras raras. El gigante asiático ejerce en la práctica un monopolio de su extracción y tratamiento a gran distancia del resto de países. Y la industria alemana necesita esos minerales para fabricar, por ejemplo, baterías para autos eléctricos, turbinas eólicas o medicamentos. China satisface el 45% de la demanda en Alemania. China es fast ein monopolist in der verfügung, zur verfügungstellung der aufbereiteten für industrielle Nutzung sofort verwertbaren seltenen Erden. Die werden in China nicht nur gewonnen, die werden auch weitgehend aufbereitet und an den Westen geliefert. Nun, das ist seit 30, 40 Jahren der Fall. Ja? Wenn China uns hätte erpressen wollen damit, ja? Dann hätte es das, hätte es tausend gelegenheiten gehabt das zu tun. Hat es nicht gemacht. Sea como sea, la nueva estrategia del gobierno alemán obliga a las empresas alemanas a redefinir sus objetivos en China. Especialmente a las grandes compañías, las más presentes en el gigante asiático. Y no parece que estén dispuestas a abandonar ni reducir su presencia allí. En los dos primeros trimestres del año, la inversión alemana en China alcanzó un récord histórico con más de 10.000 millones de euros. Por ejemplo, el gigante químico Basf acaba de abrir una nueva planta en el sur de China, donde espera invertir unos 10.000 millones de euros en los próximos años. Al mismo tiempo que reduce su presencia en Europa, lastrada por los altos costes energéticos. Las grandes empresas alemanas optan por reforzar su producción en China, avanzándose a posibles problemas futuros. Otra posible alternativa pasa por diversificar las inversiones, derivándolas a la países vecinos del sudeste asiático. Vietnam, Tailandia o Malasia son algunas de las opciones. Sin embargo, cualquier cambio de estrategia requiere tiempo, un bien escaso en un contexto global cambiante. Las crecientes tensiones entre China y Taiwán podrían desembocar en un conflicto bélico, con Occidente imponiendo sanciones a Pekín que comportarían graves consecuencias económicas para Alemania. Pero más allá de reducir su dependencia con China en determinados aspectos, ¿cuál debería ser la actitud de Alemania debería ser la actitud de Alemania con el que sigue siendo su principal socio comercial? A su peso económico y demográfico, el gigante asiático suma una cada vez mayor presencia en la escena política internacional. En ese contexto, Europa y Alemania en particular están condenados a dialogar con Pekín para resolver las grandes cuestiones de las grandes cuestiones globales. Y yo creo que siempre vamos a intentar construir la relación con China con China así como posible como posible. Y no dar a esta Zwangsläufigkeit y no dar a esta Zwangsläufigkeit. Y no dar a automáticamente, de intentar 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 construir la relación con China con China. Porque claro es, que no China no podrían tener muchas otras globales oportunidades. Alemania busca, pues, redefinir sus relaciones con China. Berlín considera que la crisis energética desatada a raíz de la guerra en Ucrania ha puesto en evidencia el riesgo que suponen determinadas dependencias económicas. Las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos por la cuestión de Taiwán podrían derivar en la imposición de sanciones por parte de Occidente, con graves consecuencias para la economía alemana. Se impone, pues, un difícil juego de equilibrios, buscando nuevos mercados sin romper lazos, con el que sigue siendo el mayor socio comercial de Alemania.